Noticias Uno buscó a los mencionados por Yidis Medina en esta declaración. Carlos Cárdenas. Néstor, todos ellos coinciden en desmentir a la excongresista. Y dicen además que Yidis Medina ya declaró bajo la gravedad del juramento en la Procuraduría que no había recibido prebendas por su voto. El exsecretario general de la Presidencia, Alberto Velázquez, quien trabaja hoy en empresas privadas, dijo que no daría declaraciones sobre el tema. Sin embargo, recibió a Ignacio Gómez, subdirector de Noticias Uno, a quien le dijo que jamás recibió en su despacho a Yidis Medina y que nunca le ofreció puestos. El exministro del Interior, Sabas Pretel de la Vega, hoy embajador en Italia, le dijo esta mañana a Noticias Uno que jamás le ofreció puestos a Yidis Medina por votar favorablemente por la reelección. Jamás oí que alguien le hubiera hecho esos ofrecimientos. Después que yo dije que los ofrecimientos del gobierno se cumplían, esos ofrecimientos también lo niego. Sabas Pretel también le dijo a Noticias Uno que hace varios días visitó Colombia y habló telefónicamente con Yidis Medina. Sí, ella me llamó varias veces, inclusive habló con subalternos míos, diciendo que estaba muy angustiada, que se sentía abandonada, me informó que estaba en la clínica. En su visita a Colombia también se reunió con el fiscal general Mario Iguarán, quien fuera su viceministro de Justicia y quien eventualmente tendría que abocar una investigación contra él por el delito de cohecho. Si se abriese alguna investigación preliminar, pues me imagino que Mario Iguarán se declararía en pedido. El sucesor de Sabas Pretel, Carlos Holguín Sardi, dijo que la declaración de Yidis Medina no le preocupa al gobierno. No me tiene lo más preocupado lo que diga Yidis Medina. ¿Por qué no lo dijo en su momento? ¿Por qué no lo denunció cuando tenía que decirlo? Ya hoy es por lo menos una declaración sospechosa y no tiene sin preocupación de ninguna otra. Hasta ahora, el presidente Uribe solo ha entregado esta declaración sobre el video de Yidis Medina. Simplemente lo siguiente. El gobierno persuade, no presiona ni compra conciencias. El gobierno respeta el derecho de la participación, pero no tolera la corrupción. ¿Otra pregunta? Hoy, en la casa de Nariño, hubo una reunión de los jefes de la bancada de gobierno para hablar de la reforma política. Entre los actores principales estuvieron Carlos García Orjuela y Nancy Patricia Gutiérrez, investigados por la parapolítica. Allí también se trató el tema de la declaración de Yidis Medina.